Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte de otra vez Quiero tenerte muy cerca, mirar en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tarde mañana yo ya estaré lejos, lejos de aquí por fin Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte de otra vez ¿Qué tengo miedo a tenerte y perderte de otra vez? ¿Qué? ¡Quiere!